La AFP es un actor que obviamente defiende sus intereses, eso es habitual y es parte de lo que sucede en democracia, pero es un actor muy participativo con muchos recursos, que financia muchas encuestas, que han ido instalando la idea de que la gente está totalmente de acuerdo con lo que quieren las AFP. Yo tengo duda al respecto, conozco encuestas que no son encargadas por la AFP y que dan resultados distintos, y también instalando a veces datos fácticos que no son los correctos. Yo recomiendo encarecidamente una columna de Paula Benavides de comienzo de mayo en CIPER, en que toma algunos ejemplos concretos de lo que dice la representante de la AFP en instancias sumamente importantes, como una presentación ante el Senado. Voy a dar un ejemplo, en esa presentación la representante de la AFP afirmó que en Chile las comisiones son particularmente bajas porque pagamos el 0,5% de nuestro sueldo en comisiones. El número correcto es el 0,9% y que según los estudios OCTE que comparan países, están muchos países con comisiones altas. ¿Dónde está la diferencia? En buena parte que la representante de la AFP solo incluyó lo que pagamos en comisiones directas, es decir, lo que nos cuentan del sueldo y que va a las manos de la AFP, pero no hay comisiones indirectas que se cobran a través de rentabilidades menores de las inversiones que hacen ellos porque se han quedado con parte de esa data también. Hay un 0,6%, no 0,5% que son las comisiones directas y un 0,3% adicional que son esas comisiones indirectas. Y obviamente si voy a comparar costos tengo que incluir comisiones directas e indirectas. Ese es un ejemplo concreto de varios que da Paula Benavides en su columna y que me parece interesante porque una cosa es defender mis intereses legítimos y cualquier grupo de interés va a ser eso, cualquier sociedad democrática, pero otra cosa distinta es cuando se eligen las cifras que a mí me convienen pero que no son las correctas, se hacen afirmaciones que no son válidas y como se cuenta con muchísimos recursos, yo diría también un trabajo del gobierno que no ha sido lo óptimo en cuanto a comunicar en sus puntos de vista, se van instalando ideas que muchas veces no son las correctas pero empiezan a influir en el debate político.